Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalia Solorzano, yo soy cineasta, soy docente en la Universidad de Costa Rica y hoy estoy aquí en Especiales 15 UCR para hablar con Daniel Sánchez, que es un productor de cine, en este caso productor de la película llamada Desde Moscú, que estuvo en el anterior Costa Rica Festival Internacional de Cine, que es un festival de cine que se hace todos los años en diferentes ciudades de Costa Rica. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues Daniel, vos me estabas contando que tenés experiencia en cine desde diferentes puntos de la producción, de conocer de dirección, conocer de producción, conocer de guión, inclusive, ¿cómo es que llegas a ser productor de una película latinoamericana? En este caso estamos hablando de Llamadas de Moscú, del director Alejandro Llero. ¿Cómo un productor español se involucra en el proceso de hacer una película cubana? Y bueno, si nos puedes contar algo de la película también. Claro, por supuesto. Bueno, el interés por el cine latinoamericano, el origen es el idioma, ¿no? Todo el cine latinoamericano que he visto me ha parecido interesante ya de primeras por compartir un idioma y todas las producciones que he visto y todas las producciones que he visto me han parecido muy interesantes de alguna manera. Es cierto que no es un cine muy comercial en Europa, excepto el argentino o el mexicano, pero siempre ha habido una necesidad de buscar, de investigar, de ver más. Y en ese sentido hay un espacio muy especial en Latinoamérica, que es la Escuela de Cine en Cuba, que es un lugar, como yo diría, que es una especie de Torre de Babel del cine latinoamericano. Allí tienes un representante de cada país investigando, reflexionando, dialogando sobre cine, de una forma quizá más teórica que práctica, pero también práctica. Y tuve la suerte de asistir dos semanas a un taller que se realizaba allí de producción de bajo presupuesto, que básicamente es como hacer una película sin dinero, sin recursos. Yo he cambiado para el contexto, no la latinoamericana igual. Claro. Realmente los cursos allí son como de seis meses o de tres años, pero en verano hacen talleres. Y bueno, pues la verdad, para mí era una excusa para visitar Cuba, ¿no? Entonces participé en este taller y en esas dos semanas pude lograr conocer a toda la escuela, ¿no? Yo he estado cinco años en una universidad en Madrid y creo que conocí a tres compañeros de clase, de 150. Y aquí en dos semanas pude conocer a 300 personas. También de ahí que venga mi interés por hacer cine latinoamericano, ¿no? Porque me siento en familia, me siento, no sé, como en un espacio de muchísimo cariño y amor, la verdad. ¿Me decías? Perdón. Sí, sí, sí. Me decías que ahí conociste a Alejandro Llero, que es el director de la película esta que estuvo en el Festival de Cine de Costa Rica. ¿Cómo fue? ¿Te contó la historia? ¿Te contó la temática? ¿Qué fue lo que te atrajo? Y me dijo, bueno, yo voy a participar, voy a trabajar en esta película. Claro. Pues el último día de estar allí, en un autobús, me encontré a Luis Alejandro Llero. Y él me contó que acababa de acabar su primer corto. Bueno, no su primer corto, pero es el corto que le graduaba en la escuela. Que era un corto súper interesante, en blanco y negro, sobre dos abuelitos, que veían en la tele el proceso electoral para elegir al nuevo presidente de Cuba. Con todo lo que significa esto, ¿no? Un proceso electoral, al menos, curioso con respecto a los sistemas electorales democráticos. Yo me quedé fascinado por su corto, que tiene una belleza y un lenguaje de verdad soberbio. Y le pregunté, le dije, Gero, cuando, yo le llamo Gero, cuando tengas una película, un largo, tienes que compartirlo conmigo. Pero nunca de una perspectiva comercial o de producir juntos, simplemente por interés. Quiero saber lo que vas a hacer después. Y así fue, ¿no? Tres años después, en medio del COVID, Gero me escribió un mensaje, me dijo, tengo una historia, me contó esta historia y me quedé prendado por lo que cuenta la historia. Y si quieres, puedo hablarte de llamadas desde Moscú. Bueno, la historia es que hay una diáspora, una oportunidad de exiliarse de Cuba hacia Rusia, ¿vale? Hay muy pocos países que acepten a cubanos y los rusos aceptan a cubanos con una visa turista de tres meses. Creo que hay seis países, si no mal recuerdo, que aceptan a cubanos. En ese sentido son Rusia, creo que Serbia, Georgia. Son países que tienen una relación con la Unión Soviética. Y lo que hacen los cubanos es que idean un plan. Y ellos creen que yendo a Rusia es como su puerta de entrada para poder entrar a Europa. Piensan que van a entrar a Europa andando, como que si van a Rusia, cogen un ferry y se llegan a Finlandia. Como que hay un mito de poder llegar a Europa, a la Unión Europea, a través de Rusia. Y muchos de ellos no saben realmente a lo que van ni lo que van a hacer. Lo que pasa es que después de tres meses se convierten en personas ilegales, sin papeles, pero no vuelven. Porque la realidad como ilegal en Rusia es mejor que la realidad como legal en Cuba. Y ese es el marco, el contexto y la historia que queríamos desarrollar era también muy, muy potente. Él había conocido de manera remota, online, a un grupo de mujeres trabajadoras sexuales, trans, en Moscú. Y especialmente a una de ellas, con la que empezamos una relación online. Y logramos conseguir grabarla en su casa, en su vida. Son personas que no pueden salir a la calle tampoco, porque son ilegales. Y aparte son personas transsexuales en un país sin derechos LGTB. Entonces eran como muchas cosas juntas que era como, wow, es que tengo que encontrar la manera de producir esta película. Aunque como autónomo tampoco tenía muchos recursos desde Europa. Así que empezamos a hacer la película y pasarán muchísimas cosas fuertes. Que no sé si quieres que te cuente ahora o no. Justamente vamos a hacer un corte. Ya casi volvemos, estamos con Daniel Sánchez. Vamos a seguir conversando sobre cómo es hacer cine en Latinoamérica, cine Europa y Latinoamérica. Y pues todo esto en el contexto de la producción de la película llamada Death de Moscú. Ya volvemos. Estamos con el cineasta Daniel Sánchez hablando de hacer cine, de hacer cine en Latinoamérica, de hacer cine con Latinoamérica. Porque bueno, Daniel Sánchez es español, pero tiene una experiencia de producción con la película llamada Death de Moscú. Ahora estamos hablando de hacer cine con pequeños presupuestos, que fue un taller que cursaste. Y eso es como, siento yo que es una característica muy común en el cine latinoamericano. ¿Verdad? Como hacer cine con lo poco que hay, con los fondos que hay. Contanos tu experiencia, cómo es hacer cine latinoamericano y cómo es hacer cine en Cuba, de una película cubana más bien, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso que ustedes llevaron para lograr hacer una película que sea eso, española, cubana, pero además filmada en Moscú? Contanos un poco acerca de este proceso, de los retos. No sé si es más difícil hacer una película cubana o una película en Rusia. La verdad, estoy todavía debatiendo, no sé, pero fue un reto, sin duda. Creo que de verdad mi empresa o mi posición en Europa, de alguna manera también es precaria, porque tampoco recibimos ayuda con esta película de ningún fondo europeo. Pero igualmente es posible pagar un salario a alguien, tener una cuenta bancaria, hacer transferencias. Pero tienes que pensar también que el contexto en el que grabamos la película fue justo el mes en el que empezó la guerra en Ucrania. Por lo tanto, la Unión Europea también cortó todo tipo de transferencias con Rusia. Entonces, tuvimos que salir de Rusia durante que grabamos la película, tuvimos que acabar el rodaje antes de tiempo para poder salir del país. Y mis tarjetas de crédito como productor, porque como productor, hablemos, aparte de desarrollar el proyecto a nivel espiritual, creativo... Buscar las ayudas, los apoyos... Realmente, realmente lo que hace es pagar a la gente, ¿no? Paga a la gente e intenta buscar un aspecto comercial a la película. Pero no podía hacer ni eso, porque no podía pagar a nadie en Rusia. Mis tarjetas no valían, no podía ni coger un taxi, no podía ni sacar dinero de un cajero bancario. Entonces, fue muy complicado grabar una película con una coproducción cubana, pero fue todavía más complicado grabarlo en Rusia en ese momento, en ese contexto. Creo, vamos, estoy seguro que sí, más complicado grabar en Rusia y con Cuba. Aunque es verdad que hay limitaciones económicas y de recursos, es cierto que hay un talento y una creatividad que ya quisieran en Europa, la verdad. Hablemos un poco de eso, o sea, ¿qué experiencias te ganaste con relación al cine latinoamericano? Si vos vas a volver a producir una película con Latinoamérica o a coproducir una película con Latinoamérica, ¿qué aprendiste? Sí, bueno, aprendí a que todo es posible para bien y para mal, y que todo se puede lograr, se puede hacer. Por supuesto, voy a grabar y voy a seguir trabajando con Latinoamérica. De hecho, la siguiente película es de Luis Alejandro Llero. Es una coproducción mexicana, cubana y alemana. Y he encantado de seguir trabajando con Centroamérica, Latinoamérica, un placer, pero que me interesa este tipo de cine. Así que, aprender, he aprendido a que todo es posible y ahora lo que me encantaría, tanto para Luis y para mí, es que las siguientes películas que hagamos tuvieran más apoyo económico del que tuvo Llamadas de Desmoscú. ¿Por qué es difícil tener apoyo para una película latinoamericana? Yo creo que, porque hay menos recursos en los institutos de cine de cada país latinoamericano, también creo que el cine es muy competitivo. Es algo muy extraño y es una paradoja, ¿vale? Pero yo el otro día vi un gráfico de cuánta gente quiere ser director de cine y quiere hacer películas y cuánta gente va al cine. En los años 40, todo el mundo iba al cine y no tanta gente quería ser director. Y ahora nadie va al cine, pero todo el mundo quería ser director de cine. Entonces, es un problema de competencia. Hay dinero, hay fondos, pero claro que no hay suficientes como para cubrir tantísimas películas por año, porque no las consumimos. O al menos un cierto tipo de cine independiente, de bajo presupuesto, no creo que haya un público tan numeroso como el que quiere producir. Y eso lo has notado en Latinoamérica o en España, digamos, hablando de ese fenómeno del público, ¿no? Hacemos un montón de películas o intentamos hacer un montón de películas con lo difícil que es hacer cine independiente y la gente no va a verla. ¿Dónde has notado un poco más ese fenómeno? Bueno, hablo más desde mi perspectiva europea, vivo en Alemania y lo noto en cómo funcionan los fondos nacionales en Europa, ¿no? De cómo de una convocatoria al año se presentan 500 proyectos y solo son financiados 6. Si esto pasa en Europa, no me puedo imaginar cómo es Latinoamérica, pero realmente no conozco personalmente el caso de Costa Rica, pero sí conozco, por ejemplo, México o conozco Cuba y sé que es complicado lograr estas ayudas, muy complicado. Vamos, una cuestión de un 1% o 2% de personas las logran. Claro, y eso, y que después no se traduzca en que estas películas sean vistas, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que se hacen, pero bueno, eso ya tiene también que ver con diferentes aspectos de la distribución, inclusive no sé si de las temáticas o el público o si el que van dirigidos, tal vez. Yo creo que la coproducción, aparte, se ha puesto de moda, bueno, o es algo muy atractivo porque también te garantiza a otros públicos, ¿no? Una película producida en Costa Rica solo por costarricenses, quizás solo se quedaría en Costa Rica, pero si esa película de Costa Rica ha recibido dinero francés, tiene todas las de que se estrenen en Francia, por lo tanto que la audiencia europea la llega a conocer. Y creo que también, sí, que es una cuestión de rendimiento, que las coproducciones funcionen. Por ejemplo, Llamadas desde Moscú está aquí, en el Festival de Cine Centroamericano, ¿no? Pero se estrenó en Berlina, que es un festival alemán de categoría A. Entonces, sí, creo que la coproducción ayuda a que las películas se vendan mejor. Y luego también, a mí me funciona porque es como parte de mi personalidad, ¿no? Me encanta conocer a gente de diferentes países, trabajar con gente de diferentes países, intercambios de culturas, intercambios de cinematografías, ¿no? Descubrir el cine latinoamericano, de... Yero, por ejemplo, es cubano, pero la directora de foto, María Gracia Goya, es ecuatoriana. Y los encargados del sonido, de la mezcla del sonido, son mexicanos. Entonces, la coproductora, la tercera coproductora, es nacida en Guatemala y residente en Noruega. Entonces, imagínate, ¿no? Es un grupo, cada uno es de un país diferente. Mi socia coproductora es de Uruguay. Entonces, éramos como una especie también de Torre de Babel dentro de esta película. Me gusta porque siento que podemos concluir eso, que tal vez una coproducción entre diferentes países para hacer una película no solo tiene que ver con dinero, con ayudas y con tal, sino que al fin, con que la película tenga más vida, ¿no? Y vida en muchos países y, a ver, y que también el cine tiene parte de esa magia, ¿no? De unir equipos de todo el mundo. Ya vamos a seguir conversando un poco más con vos, Daniel. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Estamos en la última parte de esta entrevista a Daniel Sánchez, un cineasta español que, bueno, vino a Costa Rica en el marco del Costa Rica Festival Internacional de Cine a presentar su película, Llamada desde Moscú. Estábamos hablando acerca de cómo es hacer este tipo de coproducciones entre diferentes países, entre diferentes formas de tratar el cine y de ver el cine también. Bien, esta película, Llamada desde Moscú, tiene una temática LGTBQ, o queer, podríamos decir, ¿no? Que subyace, porque ya ahora hablamos de que, digamos que el hilo conductor es la migración, ¿no? Cubanos, personas de Cuba que se han ido a Moscú a trabajar, a buscar un mejor futuro, pero eso también tiene una temática que podríamos decir queer. ¿Cómo, o más bien, cómo crees vos que juega, digamos, en la búsqueda de espacios para distribución, para producción, para presentar en festivales esta temática? Hay más bien demasiadas películas, ¿no?, sobre la temática. Es difícil acceder a los espacios, o más bien la recepción es mucho más amplia, ¿no? Y tanto en Europa como en otros lugares de Latinoamérica, donde tal vez igual tenemos países un poco conservadores, ¿no? Sí. ¿Qué es una película LGTBQ+, ¿no? Ahí habría que definirlo. ¿Es una película hecha por un equipo LGTBQ+, o es una película con personajes LGTBQ+, o es una película que trata de temas únicos de la comunidad LGTBQ, como puedes, no sé, salir del armario, o el SIDA, no sé. Creo que es muy amplio definir el cine LGTBQ+. Yo creo, por ejemplo, que si hay un director o un cineasta gay o lesbiana, trans, aunque realmente sus películas no vayan a tratar sobre eso, hay una mirada que se queda ahí, ¿no? Hay una mirada queer que está impregnada en las películas. Pienso en Almodóvar, aunque cuente una historia de dos mujeres embarazadas que no tengan nada que ver con que sean lesbianas o sean heteros, se va a sentir que es una película queer, ¿no? Y creo que eso le pasa a llamadas desde Moscú. De todas formas, en llamadas desde Moscú los cuatro personajes también son gays. Aunque no se habla explícitamente de sus relaciones o de cómo puede afectar su identidad sexual en sus vidas. Es algo como más secundario, porque como bien has dicho, el tema principal es la migración. Creo que, de hecho, no ha jugado a nuestra contra que sea de temática LGTB en Latinoamérica. De hecho, hay muchos festivales, hay un circuito LGTB, incluso en festivales de cine. Estoy pensando, por ejemplo, en Asterisco, en Buenos Aires, o en Morelia, en Guadalajara, en Mix México, hay como países que tienen incluso festivales de cine LGTB. O sea, que creo que es algo más incluso atractivo para el público. Incluso en Berlinale, en el festival donde se estrenó internacionalmente, se da un premio a mejor película de temática LGTB de todo el festival. Por lo tanto, estábamos nominados a ese premio, que se llama Teddy Award. Y a mí como productor me interesa, como hombre gay y como productor de cine, me interesa que se produzcan este tipo de historias o que se dé la oportunidad a este tipo de personas de hacer estas películas. Y es algo que siempre le dije a Yero. Siempre me dice, pero si no hago una película LGTB, ¿no vas a producirme? Y yo, Yero, es que vas a hacer siempre una película LGTB porque eres gay. Es la niña que he estado diciendo. No te queda otra. Y la siguiente película que vamos a hacer sigue a un grupo de cubanos en México, en Tijuana, intentando entrar a Estados Unidos. Y es un grupo de refugiados queer de toda Latinoamérica, de Cuba, pero también de toda Latinoamérica, que se encuentran allí, en Tijuana. Entonces, bueno, muy interesado con este tema siempre. Me gusta lo que estás apuntando, ¿no? Porque al fin el cine lo que es, es historias, ¿no? Ideas, pero atravesadas por la propia vida, por la propia experiencia, por el propio bagaje de todo tipo de las personas. Entonces, al fin y al cabo, pues eso siempre va a impregnar, digamos, las películas y las historias que contamos. Ya como para ir cerrando, de lo que has podido conocer y de tu cercanía con Latinoamérica y el cine latinoamericano, siento que es un buen momento, a pesar de que tal vez después de la pandemia hay como muchas películas, ¿no? Lo que estabas diciendo, muchas ideas, muchas películas, muchas ganas de hacer cine. Siento que el cine latinoamericano igual sigue con un buen momento, ¿no? En diferentes festivales de cine, muchas salas, tanto a nivel latinoamericano, europeo y otros espacios. ¿Cómo lo ves vos desde afuera, digamos? De pronto crees que es un cine que va a crecer, un cine que tal vez más bien está en problemas, no sé, por las crisis económicas del mundo tal. ¿Cuál es tu percepción del cine latinoamericano en este momento? Wow, esa pregunta es muy interesante, pero también muy... Muy larga igual. ...muy compleja. Yo creo que sí que es cierto que hay un repunte de cine latinoamericano y un cierto interés en Europa por él. Creo que también me gusta pensar que hay un cierto tipo latinoamericano, como que hay puntos comunes que son diferentes al cine europeo, por ejemplo, ¿no? Siempre veo como hay algo de realismo mágico, ¿no? Como que la literatura se ha impregnado esto en el cine. Y también hay un interés por lo híbrido, ¿no? Por cómo la realidad se mezcla con la ficción y a veces no sabes muy bien si es un documental o una ficción, ese uso de personajes no actores para hacer películas, que quizás es porque no hay recursos, pero muchas veces creo que son decisiones de los propios directores, ¿no? Que me parece que es común de toda Latinoamérica o de muchos lugares en Latinoamérica y me parece muy bello. Y creo que hay un interés, de hecho, bueno, pues el año pasado San Sebastián ganó una película colombiana, Los Reyes del Mundo, hay muchas empresas productoras en Europa que están comproduciendo de manera minoritaria con Latinoamérica, en Cannes, ¿no? Que es el festival más importante de cine del mundo. Siempre hay presencia latinoamericana en la sección oficial. Y yo creo que os augura un futuro brillante, ojalá sea así, ¿no? Y que el conocido cine maldito, como se conocía, ¿no? El cine latinoamericano, siga siendo maldito en esencia, ¿no? De ser disidente, de ser revolucionario y ser original, pero que deje de ser maldito en un sentido de que deje de ser precario y deje de ser poco visto. Deje de ser tan difícil, sí. Hay un escritor uruguayo que ya falleció, Eduardo Galeano, que decía que la única prueba que él tenía en este momento de la existencia de Dios era el cine latinoamericano. ¡Wow! Justamente refiriéndose a lo difícil que es hacer cine en Latinoamérica. Pero, a ver, Daniel, fue un gusto conversar con vos. Ojalá, de verdad, poder seguir más bien alimentando estas relaciones, por tanto, Europa, España, en Latinoamérica, con la misma idea de hacer cine y de potenciar estas ideas que tal vez hubiesen quedado por ahí, ¿verdad? De no hacer ahí esa unión de fuerzas. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias al Festival y a Costa Rica que me ha abierto los brazos y estoy encantado, de verdad. Ojalá volver pronto. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en especiales de 15 UCR. Estuvo con ustedes Natalia Solórzano. Este especial fue en el marco del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Y nada, muchas gracias por quedarse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.